¡Nada! Ah, que bandido Si Hola Estuve raquidando, ¿tad? ¿Por la yo que se dice la niña boleta? Ah, no No, no, no No, tenia que ponerla Uh, ok ¡Uy! La media distancia cuando Feel my rod ¿Para? ¿Para? Ah, no No No, no, no No haré la niña Es porque es Spencer Es duro Ya No, no, no parece que me voy a tirar los pollo un buen caso yo creo que es un buen caso ¿estás todo? ¿sí? ¿por qué? no sé, lo escuché ahí con el Ken de Eagle ahí está such a waste of life online master oh, el meobroso es el Ken de Eagle eso de Ansei lo voy a tirar lo vamos a tirar así ah, es que no lo cansemos pero lo ven como chico que tiene barra así de, ya uuuh, uuuh 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 pero es que si tú te cae ahí te llega el auto ¿está ahí? ah, ya bueno está ahí, te está ahí y... ah, no pero igual le doy poco más reconozca no reconozca no reconozca no reconozca no reconozca